¿Buscas una berlina con gran estética, amplio habitáculo, consumo ajustado y que respete el medio ambiente? Hoy nuestros probadores te proponen un interesante cara a cara entre dos carrocerías de moda en el segmento C, el Peugeot 508 híbrido y el nuevo Opel Insignia Diesel. Y es que aunque el Diesel está siendo demonizado, lo cierto es que continúa postulándose como una de las alternativas que más puede sanear tu bolsillo en cuanto a consumo de combustible. Los motores más modernos, como los del Insignia que tenéis en pantalla, cuentan con unas emisiones prácticamente inexistentes de partículas ultrafinas y óxidos de nitrógeno, por lo que se presentan como una de las opciones más rentables para reducir las emisiones derivadas del transporte en Europa. Si estás pensando en hacerte con un híbrido, que sepas que también es una gran opción, sobre todo si tienes que moverte por grandes ciudades con restricciones a los vehículos más contaminantes. El 508 que estáis viendo ofrece además una experiencia de conducción prestacional, sin duda uno de sus grandes puntos fuertes. En cuanto a diseño, está claro que ambos modelos entran por los ojos. La berlina de Peugeot traslada elementos de los deportivos y los coupés al universo conservador del segmento D. El Insignia, por su parte, ha sido sometido a un lavado de cara en el que el protagonismo se lo lleva su iluminación mejorada. La berlina de Opel es ahora más elegante y deportiva, parece más baja y ancha que la versión anterior. El interior del 508, al estar electrificado, cuenta con un habitáculo muy moderno en el que reina la digitalización y toda la información útil que nos ofrecen sus pantallas para llevar a cabo una conducción más eficiente. Opel tampoco se queda atrás en cuanto a tecnología, ya que la marca mejora el equipamiento del Insignia que ofrece por primera vez cámara digital de visión trasera. Otras dotaciones destacables son la alerta de tráfico trasero cruzado, de colisión frontal con frenado automático de emergencia y detección de peatones, así como el Head-Up Display. Metiéndonos ya en faena mecánica, este modelo diesel, a pesar de no estar electrificado, presume de eficiencia gracias a la ingeniería de construcción ligera que han incorporado los ingenieros de Opel. También ha tenido mucho que ver la nueva gama de motores. Nosotros nos ponemos al volante de la motorización diesel de 122 caballos. Estamos ante un propulsor que se perfila como la mejor opción para aquellos que buscan una relación equilibrada entre potencia-consumo. Nuestra unidad de pruebas está equipada además con un elemento que ofrece un gran confort de marcha. El cambio automático de ocho relaciones que tantos éxitos le está dando al grupo PSA. Ofrece levas de cambio en el volante. Las prestaciones de esta versión son bastante buenas, pero lo más destacable es su facilidad de uso y la suavidad de funcionamiento. El Peugeot 508 Hybrid ofrece una autonomía en modo 100% eléctrico de 52 kilómetros que permite circular libre de emisiones por el centro de las ciudades. Un híbrido enchufable que desarrolla una potencia equivalente a 225 caballos. Suma a la mecánica gasolina de 180 caballos un motor eléctrico de 80 kilovatios. La capacidad de la batería es de 11,8 kilovatios horas. La carga se realiza en menos de 1 hora 45 minutos con un Wallbox. La berlina familiar con esta nueva motorización electrificada ofrece una experiencia de conducción prestacional, en parte conseguida gracias a los diferentes modos de conducción. Con el modo Sport conseguimos una experiencia única. Su sistema de regeneración de energía en marcha permite aprovechar las frenadas, desaceleraciones y cuestas abajo para cargar automáticamente la batería y jugar así con los pedales para conseguir ser un conductor sumamente eficiente. Por si fuera poco, la motorización Plug-in Hybrid optimiza los costes de utilización gracias a una eficiencia del mejor nivel, con emisiones de CO2 de 29 gramos por kilómetro. Unos costes equivalentes a los de un motor BlueHDi 130 con cambio automático EAT8. Al nuevo Insignia le damos un 10 en cuanto a insonorización y tanto su dirección como las suspensiones dejan un gran sabor de boca a nuestros expertos. La primera ofrece un gran tacto y las segundas filtran muy bien todas las imperfecciones que nos pueden sorprender en el asfalto. Después de ver esta prueba, ¿ya tienes un poco más claro qué berlina y tipo de motorización es la tuya?